Todos los que vuelven a pasar a bailar, vuelven a pasar con confianza. Esta es la nueva organización, Carnaval San Miguel Agobetigla, New York. Toda la gente de Guajalba, siga el sabor. La gente de Guajalba, siga el sabor. La gente de Guajalba. 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 ¿Qué onda señores? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no. Esta es la música más sabrosa.